La trayectoria de Thor en cines es complicada. Tuvo una versión live-action junto al Hulk de Lou Ferrigno, pero no fue hasta 2011 que se apostó por una interpretación en la gran pantalla. La compra de Marvel ya se había concretado por parte de Disney, y estos ya contaban con la mira en el proyecto nunca antes visto llamado The Avengers. Cada película presentaría a un personaje nuevo, y siendo honestos, de todos, quizá el que la tenía más difícil era Thor, más porque era conocido como una deidad nórdica más que como un héroe de Marvel. Al final logró recaudar 450 millones de dólares. Curiosamente sería esta la que marcaría la identidad de estas películas durante varios años. Lo irónico es que no es precisamente la más reconocida de todas. Si bien antes había alguna que otra broma, trataban de que la mayor parte del tiempo te tomaras la situación en serio, así como a los personajes. Thor llegó a cambiar esto, pues utilizaría la comedia para complementar gran parte del relato. Y esto, curiosamente, tiene sentido al menos y solo con esta película. Ya les explicaré por qué. Esta producción fue dirigida por Kenneth Brahan, que me voló la cabeza enterarme de que es quien interpretó a Lockhart en Harry Potter y la Cámara Secreta, además de estar nominado al Oscar en un par de ocasiones, así que hay pedigree por acá. Aunque el resultado, siendo honestos, está muy raro. Esta película era importante porque plantea personajes centrales para todo el universo cinematográfico. Sin embargo, creo que tiene un conflicto de enfoque. Inicia muy dramático con el destierro de Thor, pero los segmentos de la Tierra son una sitcom. A ver, vámonos por pasos. El protagonista está a punto de ser nombrado rey. Para su mala fortuna, un grupo pequeño de gigantes de hielo ataca a Asgard. Y este, de una forma imprudente y un poco impulsado por comentarios de Loki, se dirige a su mundo para destruirlos. Lo malo es que su ceremonia no se concretó, por lo que Odín mantendrá el puesto de rey. Es así como al notar la imprudencia con la que actúa su hijo, y el peligro que podría significar, porque liberó una guerra que no se necesitaba, no solo omite la parte de reinar, sino que lo destierra, sin explicar el motivo, aunque sí lo tenía. La escena donde le quita sus poderes es brutal, y aunque la actuación en idioma original es muy buena, me encanta el cambio de diálogo con el doblaje en la respuesta de Thor. Originalmente le dice a su padre, anciano tonto, y honestamente no tiene tanta fuerza. Mientras en español, suelta la bomba. Eres un anciano infeliz y acabado. Siento que cuenta con una carga emotiva mucho más grande, ya que no solo es irrespetuoso, sino que buscó humillar a su papá. Fue un golpe hacia su ego, es increíble. Si en algún remoto sentido podemos defender a esta película, es por el desarrollo de Thor. El tipo se cree en todas mías, y si bien es un gran guerrero, piensa que la lucha lo es todo. Lo cual en un rey no es tan buena idea que digamos. Incluso al caer a la tierra, se comporta de forma estúpida e imprudente, pensando que en cualquier momento va a recuperar su poder y volver a ser el de antes. Pero entonces tenemos la escena donde no puede levantar el martillo. Su espíritu se quiebra, y no es hasta ese momento que abre los ojos y comprende que su castigo era necesario, pues le daba mucha importancia al poder. Además, me gusta el momento donde le miente a sus amigos diciendo que tiene un plan para que estos escapen tranquilos, cuando en realidad sabe que morirá, dándole más significado a su redención. Lo único malo es que Thor en acción dura muy poco. La lucha con el Destructor, por ejemplo, es un chiste. Es un gran diseño, pero no dura nada la pelea. ¿Era lo mejor que podían hacer? ¿En serio? Pero no todo se trata de redención, porque ustedes saben que necesitamos un villano, y lo tenemos en forma de Loki. El tipo es un antagonista muy interesante, y sé que se ganó al público con el tiempo, pero su primera aparición deja mucho que desear. Para empezar, tenemos el problema de sus motivaciones. Si quieren dejar claro que lo que desea es vengarse de su familia por ocultarle su origen, lo entiendo, sumado a que le sentía mucha envidia a Thor. Pero luego cambia a una complicada artimaña para que los gigantes de hielo invadan Asgard, y luego éste los traicione y se quede como el héroe de la historia. ¿Qué? O sea, lo entiendo, el tipo es muy explícito con todo lo que quiere hacer, pero es innecesariamente enrevesado. Y no tiene sentido que al final quiera destruir Jotunheim sabiendo que su padre justo deseaba evitar una guerra con esa raza. Mejorarán mucho al personaje en posteriores apariciones, pero aquí es un tipo bipolar, confuso y no terminas de empatizar con él. No me sorprende que su boom fuera hasta Avengers, cuando ya tiene un objetivo más claro de conquista. Me atrevo a decir que es el personaje peor tratado de toda la película, porque de plano no siento nada por su lucha. Cuando aparentemente muere, me da igual, y será mejor que nos vayamos acostumbrando porque este sujeto es tiro por viaje. Supongo que Tom Hiddleston logra convertir a Loki en un ser carismático, pero no sirve de nada el carisma si el personaje está roto desde el fondo. Comprendo que es el dios de las mentiras, pero eso no justifica que ni siquiera el espectador comprenda por qué o qué es lo que está haciendo en todo momento. Ahora, en la Tierra tenemos a Jane Foster y sus Minions. Estos realizan una investigación muy científica, cuando de pronto se topan con Thor en el desierto de Nuevo México. La chica de inmediato queda encantada con los brazos del protagonista, y está tan confiada en su aguante y físico que lo atropella no una, sino dos veces. El romance de estos dos es básico, se nota que la química entre los actores hace casi todo el trabajo. Está bonito que relacionen el conocimiento por la magia de Thor con la pasión por la ciencia de Jane. Hace que aunque sean opuestos en muchos sentidos, ninguno se sienta fuera de lugar junto al otro. Lástima que esto no termina siendo aprovechado después, porque como planteamiento de romance fue bastante bueno y daba pauta para desarrollarse más adelante. Aunque, perdón por los fans de WandaVision, pero me cuesta mucho soportar a Darcy. Es el alivio cómico, o creo que lo es. Se supone que es un alivio cómico, pero teniendo a Thor en la Tierra haciendo tonterías, siento que la chica termina fuera de lugar. Todo lo opuesto a Eric Selvig, quien es una especie de mentor y figura paterna que cuida a las chicas ante los sucesos extraños a los que se tienen que enfrentar. Algo innovador en su día fue la conexión más directa con otras cintas anteriores del universo. Aquí, por ejemplo, dan continuidad a la escena postcréditos de Iron Man 2, y notamos una mayor participación del agente Coulson. Antes parecía ser la niñera de Iron Man, pero no, resulta que sabe hacer cosas. Puede que esto no parezca la gran madre actualmente, pero en su momento te volaba la cabeza y era un gran detalle. Lo que sí me cuesta mucho aplaudir es el apartado técnico. Los efectos especiales de Asgard se ven bien cuando los miramos como puros edificios, pero cada que una persona aparece en pantalla es imposible no darse cuenta de la pantalla verde. Las peleas son muy simples y no hay justificación para esto. Ya por esos años veíamos barbaridades en cintas de superhéroes, y es un problema porque lo único que nos queda para soportar la película es la comedia. Tengo sentimientos encontrados con su uso, pues gracias a ella la cinta es más llevadera, pero en retrospectiva hechas de menos la acción. Se nota que el presupuesto no daba para explorar los visuales, y por eso recurren a chistes para rellenar, al menos durante los segmentos en la Tierra. ¿Logran que el trayecto sea más llevadero? Sí, lo hacen. El problema es, como les dije, no valen tanto la pena, así que nos quedamos con una cinta con una identidad muy extraña. Thor es una película entretenida, pero como el resto son quizá para verla una o dos veces y olvidarla. Este personaje no tiene mucha suerte en cuestión a calidad, pero logró tener cuatro partes por alguna razón. Honestamente me parece la más floja de la fase 1. Se cuece muy lento y una vez te sabes todos los chistes, la mayoría dejan de dar risa. Contaminaron el futuro del UCM sin duda alguna. A partir de aquí veríamos otras experiencias de personajes no tan conocidos que serían aderezados con toques cómicos para que el público más casual se deje llevar mejor. Se los digo, es que es una fórmula que funciona bastante bien. El problema es que esto es a costa de la calidad y de sacrificar en los apartados importantes como la acción. Afortunadamente tardaron un par de años en darse cuenta de esto, así que dejemos esta solo como el precedente. Y dime, ¿qué opinas de la primera película del Tortas? ¿Sientes que es mejor de lo que recordabas? Si la viste conmigo en la plataforma morada, déjalo acá abajo en los comentarios para identificarte. Y sí, puedes seguirme por allá para ser parte de estos momentos. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos.